Caprio, con escándalo incluido, Javier. Con todo, no se privaron de nada, la pasaron muy bien, pero hubo alguna polémica. Vamos a empezar a desandar un poquito las intimidades de la fiesta. Él la pasó genial, mirá. Él los llevaba a la nena, 49 años cumplió. Con la gorrita puesta toda la noche. Él se fue muy incómoda, la gente que está con gorrita todo el tiempo. La gorrita es para taparse del sol. Claro, mi amor, de noche la gorrita. Exactamente. Bueno, él estuvo rapeando también, cantando. Mucha gente, muchos invitados. Esto fue en su casa en Beverly Hills. Divinos, obviamente. Invitados topísimos, todos ellos. Lady Gaga, Salma Hayek, Zoe Kravitz, Saldana también estuvo. Kim Kardashian, ahí estamos, mirá, Salma Hayek. Estas parecen más las fotos de salida que de la de entrada. No, no, dirán la de la de entrada. Channing Tatum, ahí estaba también. Olivia Wilde, Chris Rock, Kim Kardashian. Bueno, muchísima gente, otros que no lograron conseguir la foto, nuestros colegas, como Axl Rose, Toby Maguire, Beyoncé, Al Pacino, Olivia Wilde. Sí, tranca, viste, el Agastac de Rock. Todos ignotos. Pero, bueno, había alguien que quería entrar ahí. ¿Estaba en la lista? Primero la novia, porque él está ahora en pareja. Está en pareja con Vitoria Cerati. Vitoria Cerati, que es esta chica, tiene 25 años y es una modelo. Casualmente tiene 25. Casualmente está en el límite. Claro. Tiene hasta junio, viste, porque él novia es mayor de 25. Esta chica cumplió en junio, los 25, en junio, fecha límite, fecha de caducidad. Va a vi, va a vi. Ahora tiene un año todavía para disfrutar, unos cuantos meses, casi un año. Así que, divina. Ella estaba ahí, estuvieron a los arromacos, a los besos, todo el tiempo, así, chucu, 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 chucu. A caramelados, besito va, besito viene, bracito va, bracito viene. Y disfrutando de la fiesta. Pero hubo alguien que cayó, que la pasó mal. Acá la estamos viendo. Ella es Vitoria, pero no es Vitoria. Esta es Victoria. Victoria Lamas, hija de Lorenzo Lamas. ¿Te acordás de Lorenzo Lamas? Exactamente. Bueno, es la hija de Lorenzo Lamas, que tuvo un affair con Leo DiCaprio, previo a Vitoria Cerati. Tuvieron ahí un touch and go. Ella tiene 24 años. Y, bueno, esta historia terminó. Y cayó a la fiesta. Le dijeron, che, ¿sabes qué cumple años, Leo? Voy yendo. Ah, sí, claro, voy. Tengo la mejor de las ondas con él. Siendo con la mejor de las ondas. Pero se encontró con una lista de invitados. Un señor que dijo, documentos. Y dijo, claro, pero a ver, Vitoria, Vitoria me figura. Vitoria Cerati. Claro. ¿Usted es Vitoria Cerati? No. No, yo no soy de Vitoria Cerati. Bueno, Arajo le dijo. Vitoria Lamas. No, la Lama no. No, Lama no. Cerati sí, Lama no. Vaya yendo. Va vía. Ah, fuera. Va vía. Va vía. Va vía. Qué mezcla de idiomas. Sí, pero va vía. ¡No! Hasta lunfardo metimos. Vitoria Lamas se puso. No, pero yo, si yo, con Leo. ¿Sabés quién soy yo? Le dijo. Y yo le sacó el teléfono. Y le mostró las fotos que tenía con Leo DiCaprio. Y yo, mirá. Mirá. No, mire, usted no está en la nómina. Otra gestión, mami. Ahora estamos en otra gestión. Caducó, bebé, le dijo. Caducó. Hay que renovar. Vamos. Vamos. Gracias.